Activa tu triqueta celta. Recuerda que siempre antes de activar un amuleto tienes que limpiarlo para liberarlo de cualquier energía que tenga ya que pasó por bastante gente y energías antes de llegar a ti. Para activarlo necesitaremos tres velas blancas y la oración que les diré. En una mesa o en tu altar en el centro de la mesa pondrás tu amuleto, si tienes algún incienso te sugiero prender uno, aunque no es necesario. Cada vela blanca la pondrás en cada punta de la triqueta, algo así. A continuación rezarás la oración tres veces. Una vez que acabes de rezar agradeces por la bendición que recibiste en tu amuleto y dejarás el amuleto y las velas así hasta que se consuman.